Este fin de semana, Carabineros de Osorno logró un exitoso operativo de decomiso de droga en la carretera. Se retiraron más de 15 kilos de marihuana procesada y lista para su comercialización. El procedimiento se originó luego de que pasajeros de un bus interurbano alertaran a las autoridades por un fuerte olor a marihuana dentro del vehículo. Recibimos el llamado a través del NEN 133 y personal de la tenencia carretera de acá de Osorno. El NEN 133 tiene un bus de una empresa, de acuerdo a la patente y los datos que habían sido recepcionados. Se efectúa el control. Efectivamente se detecta una maleta que traía bastante olor. A raíz de eso solicitamos de inmediato la participación de personal de los C7, que son los especialistas en esta área, quienes con el canjea efectivamente da positiva a la maleta. Se hacen las pruebas de campo, positivo a marihuana, y se procede a la atención de una persona mayor de edad, un joven de 18 años, se logran incautar 15 kilos, más de 15 kilos de droga, equivalente a más de 32.000 dosis que sacamos de circulación, con un valor aproximado de 160 millones, si es que esto hubiera llegado a las manos de quienes esperaban esta droga que venía desde Santiago. Bueno, a raíz del procedimiento que realiza OS7 el día viernes, se logra la detención en horas de la tarde, noche, de un hombre efectivamente de 18 años de edad, que pasa a control de detención el día sábado al juzgado garantizado de Osorno. Ahí se le formaliza por el delito de tráfico de drogas del artículo 3º de la ley 20.000, y se solicita la prisión preventiva, por extremar que efectivamente es un peligro para la sociedad de la libertad del imputado, decretando juzgado garantía de la prisión preventiva del hombre que señale detenido. El plazo de investigación se fijó en 90 días, y las diligencias claramente son enviar la droga al Servicio de Salud, para que termine finalmente, ya se había hecho una prueba de campo, que arrojó coloración positiva para THC, pero de todas maneras tiene que hacer peritaje el Servicio de Salud. Además hay diligencias pendientes, que también realizará OS7, respecto de dos teléfonos que habrían sido incautados, y establecer la línea de comercialización que se pretendía con esta cantidad de droga, que fue bastante, fueron 15 kilos, 900 gramos aproximadamente. Montero indicó que a pesar de la flagrancia del delito, el joven no colaboró con las autoridades durante el procedimiento, y no posee antecedentes penales previos. Sin embargo, se investigará si el detenido tiene vínculos con otros delitos de narcotráficos en la región. Se logró sacar de circulación más de 15 kilos de droga, un golpe fuerte, creemos, al crimen organizado, y en ese sentido, bueno, reiterar el llamado a la comunidad, que a través de la denuncia, ya sea directamente a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones, a la Fiscalía, o a través del Fono de Denuncia Seguro, la ciudadanía contribuye enormemente a poder direccionar los recursos públicos, y poder tener resultados positivos en este tipo de materia, que tiene que ver con un flagelo que hoy día estamos enfrentando como sociedad, que es, no es cierto, el narcotráfico. En este operativo demuestra el éxito de la estrategia de control en las rutas y el trabajo coordinado de las autoridades, quienes lograron sacar de circulación una gran cantidad de droga destinada al comercio legal, gracias a la denuncia anónima de un ciudadano. Las investigaciones continúan para determinar si existen más involucrados en esta operación de tráfico de drogas.